Por la tragedia, está Diego, ¿no? Está Diego Leguensi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Trabajando desde temprano por este lamentable hecho, ¿no? El suicidio de Gustavo Martínez. Alrededor de las 4 y cuarto de esta madrugada se tiró desde el balcón del piso 21 donde vivía él junto a Marta y a Felipe, próximos a cumplir 18 años este 25 de febrero y donde también compartió muchísimos años junto a Ricardo Ford porque en este mismo lugar era donde vivía él. Nunca pudo superar, lamentablemente, el fallecimiento de Ricardo Ford que fue, según sus propias palabras, la persona a la que más amó en su vida. Y por otro lado, también decía que una vez fallecido, él también sentía su presencia en su habitación, lugar al que le costaba entrar. Hace minutos nada más, llegó a este lugar César Carosa que es abogado y también muy amigo de la familia, de Ricardo, de Gustavo, también de Marisa López, ¿no? Que es la niñera de los chicos. Se retiró y fue a la comisaría, luego volvió a este lugar e ingresó con una mujer de pelo rubio cortito. Ingresó al edificio también. Estuvieron frente al edificio amigos y estamos tratando de confirmar si también algún familiar que vinieron a apoyar aquí a Marta y a Felipe que estaban en el momento del hecho. La primera persona en llegar a este lugar fue Eduardo Ford. Sí, Fernando. Diego, no, vos mencionás a una mujer rubia de pelo corto. Estaba con un barbijo negro, si estamos hablando de la misma. Se la veía muy compungida hablando con la policía. Es la persona a la cual él te hace referencia. No se sabe qué grado o qué vínculo de relación tenía, ¿no? Esta señora. Exactamente, no, no sabemos todavía porque no alcanzamos a verla de cerca. Sí sabemos que Marisa, ¿no? La niñera de los chicos es rubia. También no sabemos si se ha cortado el pelo o no. Siempre lo ha tenido largo, pero... Quizás sea ella, ¿no? ...de el círculo íntimo de Ricardo. Exactamente. Quizás sea ella porque, sinceramente, estaba quebrada. Desde que llegó, se puso a hablar con los allegados que estaban con César Carosa, el abogado, y se puso a llorar, intentó ingresar sola, la policía no la dejó, y luego César Carosa, abogado, que sí podía ingresar al lugar, ingresó con ella, estuvieron unos minutos y luego se retiraron de este lugar. Una situación muy difícil para los chicos que pierden a quien fue su segundo papá, ¿no? Porque siempre estuvo al lado de ellos y, además, era su tutor legal. Y, por otro lado, me están diciendo que el 25 de febrero, tanto Marta como Felipe cumplían 18 años e iban a hacer un viaje con toda la familia a Estados Unidos. Lugar donde también tenía pensado erradicarse Felipe para trabajar de bienes raíces. Entonces, en su Instagram figura que él subió una foto hace poco tiempo en un penthouse donde le hacen una pregunta si él iba a vivir ahí. Él dice no, pero estoy pensando en erradicarme acá, hacer bienes raíces. Y, por otro lado, él también quería pasar seis meses aquí en Argentina trabajando en la fábrica de Felford. Sufría un cuadro de depresión, eso ya está confirmado, Gustavo Martínez. Lo que no se sabe es si estaba recibiendo medicación, si tenía algún ayudante terapéutico, si él hacía terapia o no. Pero ya le había dicho a sus personas más allegadas y queridas que él tenía pensado tirarse por el balcón. Algo que muchas veces, cuando uno escucha eso, trata de minimizarlo, ¿no? Sí. Porque uno no quiere escucharlo, ¿no? Pero hay avisos. Hay avisos, como decíamos antes, ¿no? Sí. La verdad que estamos ante la dinámica familiar de cualquier familia, ¿no? Sí. Hay hijos que crecen, que empiezan a elegir su destino. Una pareja que falleció. Claro. Y padres que empiezan a sentir la pérdida también de los hijos que se van. Estamos viendo, ahora después vamos a ver bien, porque escuchen el audio que vamos a tener ahora. Es el del 911, el llamado del 911. Pero escuchen la persona que avisa, que pide la emergencia. Atención con esto. La persona que pide la emergencia es quien estaba en la garita de seguridad del edificio en donde se desplomó Martínez, porque cayó a metros nada más. El impacto desde un piso 21. Imagínense la situación de este hombre que, obviamente, queda reflejada en la angustia, en la desesperación de este llamado. Escuchen. 911, ¿dónde es la emergencia? Es de Sucre, Sucre, 1949. ¿Capital? Sí. ¿Entre 3 de febrero y Ojís? ¿Es una casa o un edificio? Edificio. Se acaba de retirar un propietario. ¿Desde qué piso? No, mira, todo está tomando. ¿No sabe desde qué piso se tiró? Se tiró. ¿Desde qué piso? A insumbre. Desde el piso 21. Le repito, Capital Federal, Sucre, 1949, entre 3 de febrero y Ojís. Sí. Se tiró desde el piso 21. Doy aviso a personal policial y a SAME, señor. Sí, por favor. ¿Usted es personal de seguridad? Bueno, escúcheme, yo ya di aviso. Tiene que ir el móvil, bomberos y SAME, ¿sabes? Sí, por favor. Capital, Sucre, 1949. Bueno, aguarda el móvil, señor. ¿Tiene que le pase con un compañero que se quede en línea con usted hasta que llegue el móvil? Por favor. Aguarda que le paso, no me corten. Bueno, el protocolo del llamado, ¿no? Lo dejan con un compañero para que le dé contención a la persona que está llamando, que está desesperada. Pero marcaba el caso, esto acababa de ocurrir, se le acababa de desplomar desde el piso 21 a Gustavo Martínez que aparentemente tomó la decisión de social. A metros, insisto con esto, Fernando. A metros donde él estaba. A ver, el señor se llama Juan Ernesto. Estaba trabajando en la garita de seguridad que vemos ahí en pantalla, justo la está enfocando Fabio Soria. Ahí, ahí, ese es el ingreso en el edificio. Ese es el lugar donde está la seguridad. Y ahí está la garita. A 5 metros de ese lugar, en el patio, o lo que sería el jardín o patio externo del edificio, atrás de esta garita cayó justamente Gustavo Martínez y escuchó el ruido y iluvió el cuerpo. Este hombre, por eso el estado de conmoción que tenía este empleado de una empresa de seguridad privada que trabaja en el turno de 7 de la tarde a 7 de la mañana, o sea, de 19 a 7, en este lugar. Que conocía a Gustavo Martínez de tanto tiempo de trabajar y de verlo, que no dudan afirmar que es un propietario y que no dudan afirmar que es el propietario del departamento del piso 21. Por eso es importante remarcar esto, 4.45 se decreta a la hora de la muerte porque es cuando termina justamente la revisión in situ de los médicos del móvil de examen que había llegado desde la base del pirovano. César Carrosa es su abogado y su amigo, que asegura que fue un suicidio, seguramente ya le había dicho Ricardo Ford, como comentaban recién, que tenía tomada la decisión o que en algún momento había pensado en esa posibilidad. Igual, insisto con esto, la fiscal Laura Beloki, más allá de todo lo que se diga, quiere avanzar a fondo y descartar toda hipótesis. Claro. A tal punto que le pidió a la policía que interrogue a los vecinos de los pisos 20 y 22. Diego, seguimos ahí en el lugar trabajando, por supuesto de alto impacto para los vecinos, ¿no? La noticia, hay algunos que seguramente empiezan a sorprenderse ahora, llegando, despertando con todo este revuelo ahí en el barrio, Diego. Sí, sí, totalmente, totalmente. Los vecinos sorprendidos pasan por acá porque era una persona de recorrer el barrio, no era que estaba aislado en el departamento. De hecho, hace muy poco tiempo yo me lo crucé y él seguía con una vida autera, seguía trabajando, a pesar de que él, por ser tutor legal, disponía de muchísimo dinero, él seguía trabajando ahí en el club de Comodoro de Rivadavia, tenía un auto 206, un Porsche 206, bastante viejito también. Y por otro lado, fíjense la cercanía que había con la familia, con los vecinos y con toda la gente, que en este llamado que ustedes pasan del 911, en exclusiva, hablan de él como propietario. Él no es propietario, pero así lo sentían todas las personas que conocían el funcionamiento de la familia. Eso es, eso lo pinta a él como persona. ¿Te puedo decir algo más? No estaban solamente los hijos de Ford. Había otra persona más. Aparentemente amigo, aparentemente amigo. ¿Ah, no estaba solo? No. O sea, estaban los hijos. Estaban los hijos y había otra persona más que es amigo de alguno de los hermanos. No, de alguno de los hermanos. No vamos a dar la identidad porque es menor. ¿De alguno de los hijos? De alguno de los, o sea, hermano digo, los mellizos, los hijos de Ricardo Ford. Un adolescente. Un adolescente y es menor, por eso no podemos la identidad. Ya vamos a seguir con este tema, Gustavo, porque tenemos más detalles, obviamente. Ya vamos a mostrar la ventana desde la cual cayó. Pero tenemos...